La verdad que entre diciembre y enero bajó muchísimo los donantes voluntarios de sangre, incluso aquellos de reposición tampoco han venido lo que nosotros esperábamos. Tenemos una baja importante que no se ha podido revertir en estos días. Ustedes estuvieron con nosotros el día viernes, entre viernes y sábado no hemos podido revertir, así que seguimos llamando a los donantes voluntarios, vamos a empezar a visitar. Ya estuvimos hablando con el CCM para ver si la municipalidad también puede armar una colecta de sangre y bueno, empezamos a buscar donantes voluntarios. ¿De algún grupo, de algún factor en especial? No, estamos necesitando sobre todo el seropositivo, que es el más común, pero para poder dar respuesta a esa gran cantidad de gente que requiere ese grupo, necesitamos de ese grupo sanguíneo. La verdad que estamos escasos de glóbulos rojos, estamos escasos de sangre, entonces les agradecemos que ustedes estén con nosotros y nos ayuden a hacer esta promoción. ¿Le pasa a cualquiera? Esto es en reiteradas oportunidades que sean estas bajas. Uno ve la cantidad de accidentes, incidentes viales y otros factores, pero ¿a qué atribuyen estas bajas de sangre? La verdad que a nivel mundial, nacional y provincial, en los meses de diciembre y enero, generalmente igual que en julio, porque son las vacaciones, uno se va desentendiendo un poco, se olvida y hay muchas bajas. Además que, como dices, hay mucha más demanda, hay menos donantes, entonces se produce el desequilibrio en nuestro stock. ¿Cuánto se necesitaría para quedarse tranquilos? Y nosotros tendríamos que estar haciendo colectas acá y recibiendo en el centro regional y colectas externas entre 100 y 150 donantes diarios. ¿Y actualmente? No, no creo que estemos llegando a 30 por el momento, ahora, a esta hora de la mañana. Esperemos que vayan llegando y más cuando los escuchen a ustedes, den respuesta. Por ser febrero, vemos un poco más de gente que en el mes de enero, que no había casi nadie. Es así, yo estoy llegando hoy de mis vacaciones, pero sí, ahora sí estamos recibiendo mayor respuesta. Seguramente también por las notas que nos han hecho, por ustedes que vienen, que yo siempre he dicho que son un pilar fundamental para la promoción, y bueno, esperemos que se empiece a repuntar este faltante. ¡Gracias!